Las películas de monstruos nos han aterrorizado desde que existe el cine. Han sido creados con maquillaje, con efectos especiales y con gráficos de ordenador. Normalmente se tratará de seres malvados y sanguinarios. Aunque existen más títulos de gran popularidad, hemos procurado seleccionar las mejores transformaciones de monstruos, aunque lógicamente puede haber monstruos para todos los gustos, muchas veces tendrán aspecto humano o antropomorfo, otras serán criaturas monstruosas totalmente estrafalarias y fantasiosas. Pueden ser seres pequeños como los gremlins o tan enormes como un rascacielos, como Godzilla. Gollum. El personaje se conoce como Smeagol y Gollum, y cada nombre tiene un significado diferente, uno es un hombre de nacimiento, mientras que el otro representa el monstruo en el que se convirtió, nacido de la avaricia y la tragedia. Smeagol comenzó su vida como un simple hobbit. Descubrió el anillo de poder cuando estaba pescando con su primo, y ambos hobbits se sintieron inmediatamente atraídos por él. Smeagol mató a su primo por el anillo, y su poder negativo empezó a deformar su cuerpo y mente. Una forma en que se transformó fue constantemente haciendo un horrible gorgoteo, que sonaba como la palabra, Gollum. Cuando comenzó a cambiar, sus amigos y familiares se burlaron de él y lo echaron de su casa, llamándolo Gollum. El nombre se quedó y así lo conocieron los protagonistas de Hobbit y el Señor de los Anillos. Lord Voldemort. La literatura infantil o juvenil está escasa de villanos. Ya lo mencionaron algunos escritores. Ahora, cuando escribo libros para niños no me dejan poner malos. Pero hay uno que pasó el escáner en 1997 y se convirtió en el monstruo que aterra entre páginas. Nombrarlo es imposible, el miedo invade a los personajes y les entumece deletrear la palabra, Voldemort. El villano central de la saga Harry Potter. Todo comenzaría con los sentimientos de odio que Tom Marvolo Riddle, alias Lord Voldemort, tuvo hacia la comunidad mágica y hacia los Muggles o no mágicos, junto con el interés por el poder oculto de la magia oscura. Sus deseos lo llevaron a un proceso de mutación humano a monstruo que se reflejaría de forma moral y física. La transformación moral a monstruo se entiende antes del nacimiento de Harry Potter, cuando lideró una comunidad hacia el exterminio de razas impuras y la superioridad de los magos. La mutación física, por otro lado, se observa desde el primer libro hasta el quinto. Donde se fue materializando, de convertirse en un fantasma que merodeaba, hasta ser amenaza concreta como un amorfo, personaje más parecido a una serpiente. El que no debe ser nombrado, se transformó a voluntad propia. Igual a la criatura, de Frankenstein, Voldemort, es un monstruo hecho por padres ausentes, falta de amor en su niñez y soledad temprana. Ese sería uno de los motores por los que Tom Marvolo Riddle, mejor conocido como Lord Voldemort, comenzaría su proceso de conversión de humano a monstruo, como símbolo y advertencia de lo maligno en la saga Harry Potter. Él es el temor que la humanidad tiene. Voldemort es el monstruo en el que cualquier ser humano se puede convertir. Un hombre lobo americano en Londres. Mientras que los íconos de terror, como Freddy Krueger y Jason Borges se crearon en los años 80, una de las películas de hombres lobo más famosas también se lanzó en esa década. Una noche de luna llena, hace más de 35 años, el cine nos mostró la que creemos es la mejor transformación de un hombre lobo. Sin efectos por ordenador, esta sorprendente escena fue la responsable de que en los Oscar, crearan la categoría a mejores efectos, de maquillaje. El secreto de la escena, confesó el director, fue una mezcla de talento artesanal y mucha paciencia. Es una combinación de maquillaje y efectos mecánicos. Nos llevó cinco días rodar tan solo esa escena. Comparte este video si te gusta, y si no te gusta también. ¿Cuál transformación de monstruo crees que nos hace falta en este video? Y no olvides suscribirte si no estás suscrito y activar la campanita de notificaciones para que seamos aún más amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!